Mi primer carrera fue en el año del 98, cerca del barrio donde yo vivía, hacían una carrera que era infantil y juvenil. Yo recuerdo que vi la convocatoria, daban útiles escolares y mi papá era un corredor de hobby que iba dos veces por semana a trotar, yo lo acompañaba. Yo le dije, oiga papá, pues enténdeme para la carrera, quiero ganarla y con eso tener mis útiles escolares. Mi papá me llevó como tres veces a los entrenamientos y recuerdo que esa vez corrí hasta con pants porque yo tenía pena hasta correr con el short, porque según yo estaba muy delgado. Recuerdo que esa vez me ganaron hasta las niñas y sentí un golpe al ego, pero muy muy duro. Así fue como yo me inicié por necesidad. El maratón es la prueba más dura, más difícil. Yo siento que si no es de todos los deportes, la gran mayoría es de los deportes. No por nada, la palabra maratón se usa para cosas titánicas, para cosas grandes se usa la palabra maratón. Aparte, el maratón yo lo veo como la vida propia. Si el maratón lo inicias rápido, a la parte final el maratón te cobra, te cobra y con creces. Para mí, la familia lo es todo. La familia así. Yo siento que si el deportista está bien con su familia, va a estar bien en la vida, va a estar bien en su deporte. Siempre en el kilómetro 35, siempre, siempre en los maratones que puede estar mi esposa, ha estado ella en el kilómetro 35. Ahí es donde yo espero verla, porque el 35 es el muro, es la parte más dura, más difícil del maratón. Y como que ella, al oír su voz, como que me da fuerzas. Y pues es lo que me hace sacar el último esfuerzo, el segundo aire. Río es un gran reto para mí y yo siento que llego en mi plena edad, a mis 32 años, que es la plena edad de un maratonista de fortaleza mental, espiritual y físicamente.